Yo no quiero bailar merengue, tampoco quiero bachata El reggaetón ni me lo menciones porque más salsa es algo que falta La salsa rica del gran condón, de Di Palmieri, Héctor Labo La salsa dura de la excelencia, esa es la salsa que traigo yo Yo lo que quiero es bailar, salsa, salsa a la mar Salsa a la mar, salsa a la mar Yo lo que quiero es bailar, salsa, salsa a la mar Salsa a la mar, salsa a la mar Ahí nada más Y dice Salsa, sabor y rumba, salsa es lo que quiero yo La rica salsa que yo les traigo, tienes un toque especial No se puede comparar con esos ritmos pasajeros Salsa, sabor y rumba, salsa es lo que quiero yo Oiga, lo bailan en el mundo entero, con cabeza y con esmero Y los bailan en el mundo entero, con cabeza y con cabeza y con más limba Y con la mar, salsa, sabor y rumba, salsa es lo que quiero yo ¡Gracias! ¡Gracias! Cantándome entrego, bailando me inspiro, es la medicina que yo necesito Yo te lo digo mi amigo, la vivo y la respiro, con los cinco sentidos Y así yo la vacilo, entregándome completito Música Yo quiero que me toquen salsa, cuando yo llegue a la tumba Y aunque quizás yo te haga falta, que nunca pare la rumba Yo quiero que me toquen salsa, cuando yo llegue a la tumba Y aunque quizás yo te haga falta, que nunca pare la rumba Que se escuchen que me quitan, ciudades y barrios En el pregón del sonero, en las manos de rumbero Ay cuando yo muera, no me traigan flores Yo quiero salsa, sabor y saldumba Y que ahora están bailando en mi tumba Música 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 Música